Sonido Marco Jaime, el tremendo de Toluca Pepe, pepe, pepe Y si solo yo te digo ¡Vaya que sabor! El amor es como el Swiss, lo tenemos que bailar Qué linda negrita, hay que gozar la vida Al compás de este ritmo que nos pone a vacilar Ay, qué rico este va y ven, esto sí es felicidad Qué lindos ojitos, ay, qué linda boquita Hay que gozar la vida que este mundo es pa' gozar ¡Vaya que sabor! El amor es como el Swiss, lo tenemos que bailar Qué linda negrita, hay que gozar la vida Al compás de este ritmo que nos pone a vacilar Ay, qué rico este va y ven, esto sí es felicidad Qué lindos ojitos, ay, qué linda boquita Hay que gozar la vida que este mundo es pa' gozar ¡Aaaah! ¡Esa! ¡Aaaah! Publicidades Jamaica ¡Aaah! 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 ¡Aaah!